. ¿Cómo suena? ¿Cómo, cómo, cómo suena? ¿Puedo escuchar la primera como rompe? La primero la bailamos. Eso siempre. Apenas las manos de esta gente. ¿Cómo es? ¿Cómo suena? ¿Cómo es? Se lo damos en tres... Yo, 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 le elijaste tonto porque no quería coger a mis panas. Resulta que estaban todos mis colegas y esa mierda estaba forzada. Y ahora que me traigan a esta putísima rata la verdad que hago lo que me da la gana. El flick me da desgana porque en beat filigranas. Yo como raradillo hago el caño, no es extraño. Estoy subiendo arriba sin necesidad de un leño pero con la gente que desde pequeño me acompaño. El día que suelten eso, que me vengan aquí, que suelten versos, mientras tanto seré un adolescente porque no me importa la muerte si subes eso. ¿Ah? No te importa la muerte y no aportaste siempre. Mi rap te recorta la horta y el vientre. Tú no lo entiendes. Voy rapeando y te parto los dientes. Y entendés mi entiendimiento con este estilazo que han sido perfecto. Y conecten el tempo. Tú no puedes tiperme en esto. Yo te clavo 120 y te arrepiento. Entro, entro. Ve cientos, ritmos, más de cien. Quieres darme él. Te ves que al final no está al alcance. Al final yo soy Paco Alcácer, te la marqué bien. Quieres darme él. Estilo que sale. Me quedaban dos. No pillas las instrumentales. ¿Ah? Y no sabes. Entonces es que te faltan a mitad de las claves. Let's go. A mitad de la clave. La verdad, ¿qué pasó? Ey. Este rapero no puede conmigo, hermano. Porque la verdad que es un payaso. Y raso, raso, arraso. Sabes que reviento como un soldado raso. Me dice que es Paco Alcácer. Yo Alcácer. No le hago ni caso. Ya. Lo sabe muy bien. Esa mierda sí me suena fetén. Es por eso que no llega cuando yo le estoy metiendo siempre este top ten. Y es el rapper que se amolda, pero no necesita tantos escoltas. Dice que va a 120 en la compé. Y aún así para infringir las normas. Ah. Por infringir las normas. Es imposible que ganes las rondas sobre instrumentales. Tu flow se reforma. Doy hostias como panes en la rotonda. Por más. Tu rap nunca aporta. Tengo ese estilazo genial que sí que recorta. Y quieres dar el flow más. Al final es imposible que rompas. Tengo este estilazo que te doy más. Hoy más. Quieres rapear mejor, pero me jodes con estilo fresh. ¿No lo ves, brother? Yo soy como Beto. Vente con buzzer. 10 melodías que quieres hacer, pero te jodes. No lo sabes hacer bien. Y no tienes el nivel. No eres héroes. Mi nivel sí que lo alcancé a mucho más de 100. Y por eso este nivel ya te jode. Yo. No entiendo a esta rata. La verdad que no le mete su placa. Yo mientras tanto reventando toda esta mierda y cuando yo me activo me pido tres cubatas. Chau. Le digo a esa niñata que baile la cintura y que me penea la bachata. Yo cuando necesito gasolina voy a la gasolinera. En la horchata. Que le quite la horchata de la pena. Que no fluye sin problema. Ay. Yo soy como un caballero. Me parto en la guerra y defiendo mi emblema. Chau. Resulta que los raperos quisieron venir, pero son todos penas. Y yo me siento el fordismo. Mato a este tonto y sigue en cadena. Y sigue en cadena. Y los pibes te persiguen afuera. Y no sigues la crema que este te llega. Yo soy tranquilo, primo y de forma serena. Porque tengo hielo en las venas y te congelo de forma severa. Yo soy subcero, te pego y causo traumatismo cranoencefálico, fiera y fuera. Hela. Por acciones buenas que sí que te queman. Te has emancipado de tu casa, pero vas a una plaza en formas ajenas. Me da mil que tú entrenas. Eso del freestyle, porque las barras rellenas. Y tiras un bustline que en verdad sí te quema. Y que no es muy bueno y por eso te llenan. ¡Tiempo! … batalla de octavos. Saiko contra Flick. Verdicto del jurado en tres, dos, uno. Se lleva Saiko, un fuerte ruido para Flick. ¡Ruidazo para Flick, chicos! ¡El jodio es subir aquí! ¡Ruidazo para Flick!